good morning everybody recuerdan que en mi primer vídeo para los que me siguen desde hace mucho dije que los iba a llevar a lugares hermosos cuando grabara mis vídeos bueno pues esta vez nuevamente me encuentro en Idaho y estuve recordando todos esos bonitos momentos que pasamos con mis vídeos y dije hoy en la descarga quiero ir a algún lugar cerca y créanme si ustedes vienen a Idaho coloquen google y miran el mapa y siempre van a encontrar un parque una cascada una montaña pero siempre tiene su detalle hermoso este estado quería hacerles un en vivo porque como saben ya no me gusta editar tanto los vídeos de youtube pero resulta que no hay nada de señal por acá así que voy a subir este vídeo tal cual así como quede espero no equivocarme entonces no lo voy a editar espero que me acompañen en este momentico vamos a ver hasta dónde alcanzamos la descarga la tengo a las 9 de la noche estoy en boys dejé el el trailer allá y me vine solo con el babtail acá estoy sirviéndome mi almuerzo yo hago acá yo tengo aquí la arrocera arrocito y listo bueno entonces vamos a servirnos el arroz espero les guste este vídeo dije de qué voy a hablar de qué voy a hablar y qué mejor que hablar de mi primera semana en de mi primera semana en o mi primera y mi segunda semana ya voy en la segunda semana después de vacaciones entonces me siento como nueva haciendo cosas como si estuviera empezando y me gusta me gusta que me me gustaría compartir todos esos detalles que sé que a muchos le van a servir aquí está el almuerzo listo pero lo voy a dejar acá porque como no quiero editar pues no me voy a poner a comer y mejor dicho este vídeo se alarga listo vamos a empezar resulta que yo estuve en vacaciones y yo me retiré de la empresa cuando yo me retiro de la empresa pues le quito toda clase de seguros empiezo a buscar desde de colombia empresa y bueno llegué a la conclusión de que me iba para una empresa en chicago hay muchos ustedes tienen que revisar qué empresa es la que ustedes más les conviene porque porque bueno cada cada cual tiene sus beneficios sus cositas extras entonces lo mismo que me beneficia a usted a mí no es lo mismo que le beneficia a ustedes lo importante es que ustedes tengan referencia de esa empresa es decir por ejemplo el dioti y el emsi que sean empresas antiguas que tengan su recorrido porque las empresas nuevas los brokers muy poco les dan cargas no confían en esas empresas entonces eso es importante que ustedes vean que esa empresa tiene opciones de coger buenas cargas también otra cosa que yo veo y es que de pronto haya gente que yo conozca que trabaje ahí que me muestre hasta el el statement con el pago y yo vea en verdad lo que se está ganando aunque los meses no son los mismos meses por ejemplo esos esos pagos que yo vi fue septiembre octubre agosto septiembre y fueron muy buenos ahorita ya llevo la segunda semana y bueno ya sabrán cómo está el mercado entonces a ponerle todo el el interés a esto les voy a mostrar un poco de la vista que tengo en este momento miren miren esa montaña tan espectacular acá está Chang y por acá nos vamos a ir al parque donde hay un lago lindo esto está solo solo para mí me encanta ojalá me pudiera quedar a dormir acá pero bueno tengo el tráiler entonces aunque si ustedes ven un vídeo que yo hice yo me quedé en un parque en Idaho y dejé el tráiler parqueado en el truck stop listo entonces continuemos entonces revisar el diotip bla 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 del lmc referencias con amigos que ustedes no vayan nuevos porque ustedes saben que eso es plato una semana que uno entra a trabajar y a experimentar pues tampoco es que sea muy bueno entonces que ustedes vayan a la segura o por lo menos con un poco de conocimiento de la empresa listo una vez ustedes escogen la empresa la empresa como yo me entro la empresa como leasing voy a coger los permisos de ellos debo llevar ciertos requisitos esta empresa entonces me pide que la inspección anual la haga en ese preciso instante entonces tengo que hacer la inspección anual lo mejor es que ustedes vayan a su mecánico de confianza porque en mi caso yo estaba en New Jersey fui a donde mi mecánico y miren que belleza hice algunos chequeos eso lo hice mientras yo estaba en Colombia llegué todo estaba bien bueno falta de comunicación cuando llegué a Chicago me dijeron tenemos que revisarlo nuevamente y necesitamos la inspección anual seguramente yo hubiera hecho la inspección anual una vez estaba en en New Jersey pero pensé que me iban a valer la que tenía hace dos meses pero no fue así bueno entonces una vez llegué a a Chicago me hicieron hacer otra inspección un mecánico nuevo un lugar nuevo no me gusta eso porque siento que no sé si es por ser colombiano o no pero uno siempre le ve la malicia a todo que le van a cargar más que le van a cobrar más aunque di con un muy buen mecánico justo al lado de la empresa me revisaron las tuve que cambiar una bolsa de aire tuve que cambiar una luz y bueno y me hicieron la inspección entonces esa es otra les recomiendo que hagan su inspección con su mecánico y no hasta que lleguen a su a la empresa en este caso yo tengo camión no si ustedes van como driver pues ustedes no tienen que hacer nada de eso lo que ustedes tienen que revisar es que todos sus documentos estén al día todos los documentos del camión no es que más tarde le envió la registración ahí está esta vencida pero la siguiente semana no porque si ustedes entran a la empresa owner o driver pueden pararlos el D.O.T. y les pueden pedir al día siguiente todos los papeles y ustedes tienen que tenerlo en regla entonces la registración dura un año vamos a ver si la puedo colocar acá la registración dura un año el D.O.T. Medical ese dura dos años a mí ya se me había vencido porque llevo dos años con la licencia ahora sí quien me quien me recibe ahora sí con su licencia limpia y sus dos años de experiencia más fácil que lo que lo reciban en cualquier empresa bueno celebración entonces esos dos documentos tienen que estar al día todos sus seguros también ahí les van a decir que en cuanto está el cuánto pueden cobrar de seguro por el camión recuerden que ustedes no es que si dicen un valor altísimo del camión eso quiere decir que si pasa algo eso es lo mismo que le van a dar el dinero no ustedes tienen que mirar en cuánto está su camión real en el mercado y quizás aumentarle un poquito más pero no mucho porque créanme no les van a dar más de lo que es entonces paguen lo que es del seguro si y es más le sale hasta más económico listo entonces con todos sus documentos listo ta 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 hice todo eso es muy importante que lo sepan mmm qué más me fui a hacer registración placas también ya si lo hacen con la compañía en mi caso yo tengo mis propias placas y mi registración mmm listo una vez en la empresa ustedes van a preguntar qué pues dónde son los recorridos me imagino que eso lo deben preguntar antes no porque si ustedes no les gustan los recorridos que ellos hacen en mi caso es over the road he intentado hacer local regional pero ahí voy en la lucha y voy buscando por ahora decidí hacer no es fijo sí pero sí voy a estar de cruzando prácticamente todo eeuu california new jersey new jersey oregón idaho el palo no está para cucharas para ponerse a exigir pero sí revisar muy bien sus intereses en mi caso me interés eh es hacer un buen gros y cuidar muy bien el camión entonces vine a trabajar y vine a trabajar fuertemente no es bueno recibir consejos de la gente pero a veces ellos no saben sus sus expectativas sus sueños yo sé que lo quieren recomendar a uno pero pero me di cuenta que a veces cuando uno se llena de mucha, 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 mucha información y todos quieren opinar sobre tu trabajo, eso lo hace un poco más difícil en el sentido que te cuesta tomar decisiones, que a veces te arrepientes y entonces te quejas, entonces confía en tu proceso, confía en las decisiones que tomaste y en esos momentos yo me siento como voy a hacer lo que creo que es y voy a darla toda, ya no me voy a pegar a Chang como lo estaba, porque Chang es más que un camión, es mi casa, es mi trabajo, es con el que salgo a pasear, pero si llegado el caso veo que definitivamente no me dan los números, pues ya no me voy a pegar, en esos momentos estoy trabajando fuerte, eso es lo que les puedo decir, trabajando muy fuerte, que es, me preguntan que cuánto ganan, todo depende del trabajo que tú hagas, lo que, es muy difícil de explicar esto y tampoco me gusta hablar de mis números, pero es de acuerdo al trabajo que, la ficha que tú le metes al trabajo, quieres descansar, no quieres descansar, domingo a domingo, todo depende de lo que tú hagas, listo, entonces decidí hacer estas rutas, la primera semana me fui, 12 horas manejé hasta Chicago porque la empresa me dijo que no me podía enviar todas las cosas, que las cosas cuáles son, el LD, que es el libro electrónico, me lo tenían que explicar muy bien, también el DAT, que es la camarita, esa es muy importante que la tengan, porque cualquier cosa que llegue a pasar, ese va a su respaldo, su seguridad, donde ustedes, donde los demás se van a dar cuenta que fue lo que pasó, si pasa algún incidente, que ojalá nunca pase, entonces me colocaron eso, me colocaron los stickers, revisaron que mi carpeta esté completa, cosa que si me llegan a parar en una pesa, todo esté al día, que otra cosa, revisar obviamente el camión, la inspección como ya les dije, y ya, que todas las conexiones estén muy bien para que el libro no te vaya a fallar, entonces me fui 12 horas de New Jersey a Chicago, revisé mi camión, y empecé, tenía que recoger el reefer, voy a empezar a hacer reefer nuevamente, no sé por qué hay personas que se quejan mucho del reefer, pero la verdad a mí me parece igual, normal, solo que sí me encantó estar sin nada, sin flatbed, sin dryband y sin reefer, o sea, eso no hay como andar Bobtail y recoger y descargar, y chao trailer, no te vuelvo a ver, esta vez no va a ser así, pero como les dije, el palo no está para cucharas, y me voy a quedar así, entonces también tenía que hacerle la inspección al trailer, eso se lo hice en California, y revisé que todo estuviera al día con las llantas, me tocó cambiar unas llantas, recuerden que en el trailer pueden usar llantas usadas, recapeadas, pero en la parte de adelante por nada del mundo, tienen que ser nuevas, como voy a tener tanto peso, lo mejor es tener llantas en el trailer también nuevas, o usadas muy buenas, cambio unas luces, que esté refrigerando muy bien, hay que hacerle mantenimiento cada año, cada que ustedes vean que necesiten ajustar las correas, revisar el aceite muy bien del refrigerante, y nos fuimos, cogí carga, ahí ya empecé mi primera, bueno, de Chicago a California, hice Power Only, que recogí un trailer, y lo dejé allá, ¿para qué? para que, pues me pagaran por eso, aunque no les digo cuánto, pero lo importante era ir a recoger en California mi carga, listo, entonces, desde ahí puedo decir que empecé con mi primera carga, en Los Ángeles a New Jersey, y me dieron la bienvenida, todos los días con solecito, y lo bueno es que me vine haciendo recorrido con mi amigo Fernando, al que mando un saludo hermoso, él es como un papá para mí, y si está viendo ese video, Fer, te quiero mucho, ustedes saben que aquí en Estados Unidos las amistades se vuelven tan valiosas, y más cuando ustedes ven que es una muy buena persona, nos fuimos, el recibimiento, Flastaf, nueve de la noche, no me acuerdo bien qué horas eran, pero un aguacero con nieve, tormenta, de todo un poco, nos tocó a 35 por hora, luego que llegamos ya casi a Alba Corki, por la noventa, por la cuarenta, como a una hora de Alba Corki, cerrado por un accidente, yo no sé si ustedes ya lo vieron, pero vayan y lo buscan, ese accidente fue terrible, eso fue como un tren, se volcó, bueno, eso quedó negro, así que si pasan por la I-40, eso es terrible, el caso es que yo no sabía nada, era mi primera carga, ta, 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 cerrado, nos acostamos a dormir porque dijimos, bueno, ya al día siguiente eso se abrirá, estará bien, pero no, dormimos ahí en una salida, y al día siguiente se le guía cerrado, así que me tomé una hora más de mi recorrido, que si fuera poco, son 2.800 millas, pues añadamos como 100 millas más, nos tomamos esa ruta alternativa y luego seguimos en nuestro camino hasta Oklahoma, ahí ya mi amigo se fue porque él iba para Chicago por la I-44 y yo iba para New Jersey por la 40, ta, 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 que por cierto, muchas gracias a todos esos compañeros que siempre me ven, mis compañeros súper antiguos de República Dominicana, que uno los llama y esos se saben Estados Unidos de peapa y le dicen tin, 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 coge por aquí, ta, 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 muchas y muchas gracias por todo este tiempo que llevo pidiéndole sus consejos, sus recomendaciones, me hacen la vida más fácil. Y cuando iba a Oklahoma me encontré con mi amiga del alma, Jazz, la paisita, y me tenía comidita, con ella solo me vi 5 minutos porque aquí se vino a trabajar y así que ella cogió para California y yo para el otro lado. Un aguacero en Oklahoma que no sabíamos lo que se venía, porque también vayan a ver las noticias, dice que eso se volcó trailers, camiones, carros, después de que nosotros pasamos. Entonces, gracias a Dios, no creo que haya sido muy grave, la verdad es que no me gusta ver ese tipo de noticias. Sí me llovió, sí me tocó andar despacio, entonces ya se imaginarán. Cambio de ruta en Albacorquí, tormenta en Flagstaff, lluvia severa para mí en Oklahoma saliendo, ahí se le aumentaron unas horas más, se me hizo tan eterna esa carga, pero por fin cogí tan, tan, tan la ruta que me dijeron más confiada, llegué a New Jersey y descargué. Luego cogí una carga para Michigan y de Michigan a Idaho y aquí estoy. Creo que hablé un poco rápido, pero quiero que este video quede listo, sin editar y sin nada. Vamos a hacer un break. Miren, esto es una playita, un lago, pero aquí adaptan todo para que todo se vea hermoso. Ojalá así estuviera en mi país, porque uno se vendría todos los fines de semana. Lo que sí van a ver más adelante y es que yo tengo un paddle inflable. Donde yo lo hubiera traído acá, lo inflo, lo tengo en el camión. Es un poquito grande, pero no muy grande. Claro que mi camión ya está copado hasta más no poder, pero definitivamente lo voy a guardar, porque ahorita se vienen unas temporadas muy lindas y simplemente paro en el lago, lo inflo una hora de paddle y es una terapia que no se imaginan. Así que si no tienen su paddle, vaya, cómprenlo. Eso se desarma, se guarda en una maletica. El remo se quita el palito y eso queda bien empacado. Miren cómo es por acá. Hermoso, ¿cierto? Hermoso, hermoso, hermoso. Amo la naturaleza. Amo estar en estos lugares. Amo el sonido que hay. Por esto amo Over the Rock. ¿Que quisiera irme mañana? Sí, o sea, si ustedes me dicen que hay un trabajo que me van a pagar no sé cuánto local, me voy de una. Pero mientras eso pasa, yo disfruto mis cargas. Y como llegué con toda la energía recargada, porque si no han visto el video donde casi no vuelvo a Estados Unidos, pues cuando pisé aquí a Estados Unidos he estado demasiado agradecida, demasiado agradecida con la vida. que no es que esté perfecto este trabajo, que no es que esté perfecto personalmente, porque el vivir solo implica que tus emociones estén a toda hora hechas un caos. Pero eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Así que hay que estar tranquilos, agradecidos con Dios, que Dios les tiene algo perfecto para ustedes. Y de eso tuve la presencia de Dios. No se imaginan en qué magnitud. En estos momentos confío tanto en Dios que aunque a veces la fe se me quite por unos momentos, yo sé que Diosito si me tiene acá y si estoy acá y si hago estos videos y sé que le llegan a muchas personas, eso para mí es demasiado y sé que llegará mi momento. Eso fue lo que pasó estas dos semanas. Quería decirles lo de los documentos, qué tenían que tener listos. Si ustedes se van como Ogner con su camión, saber todo lo que tienen que llevar, sus cargas, por dónde van a coger, contar con un buen dispatcher. Estoy en Idaho, está haciendo un clima frío, pero ni nevando, ni lluvia, ni nada. Mañana ya cargo nuevamente y voy para Massachusetts. Oh, detalle. Cuando venía de New Jersey a Michigan, la carga era bastante pesada y el reefer siempre se va a llevar súper pesada. Entonces, una llanta salió a... se explotó. A mí ya se me han explotado, creo que tres llantas en estos dos años, pero nunca había escuchado. Me doy cuenta ya al final o... o sea, ya cuando llego paro y lo reviso o la gente me dice como... cuando va manejando. Esta vez sí lo escuché nítido. Yo iba manejando y cuando... pero nada, ni se me desestabilizó, ni nada, tranquilos, todo está bien. Siempre tienen doble llanta, entonces no tiene por qué pasar nada. Llamé a cuatro lugares distintos, era diez de la noche y dije, tengo que seguir manejando porque el recorrido es grande y quiero coger carga. En estos momentos a mí me interesa hacer un gros bueno a la semana, así que estoy trabajando duro y parejo. Envíenme todas las bendiciones, todo el amor posible para que esta bonita actitud que no se me vaya porque, ay Dios mío, ahorita tengo, estoy así, pero mañana no sé cómo. Y la llanta, nada, también se arregló. Eso lo hice en Chicago con unas personas que conocí y que ahora hacen parte de Elia Venturas.